Yo soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, me llevo viento Hoy no vas, cuando vine el mundo, yo nací llorando Hoy no vas, cuando vine el mundo, yo nací llorando Estoy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Tanto en el mundo, de los brazos, de los brazos Tanto en el mundo, de los brazos, de los brazos Hoy no más, de arriba son Juan Mayocan Eso Y allá también hay talento Calladita, se lo quieren que le sale Me van a ayudar, ¿eh? Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo, niño, me va en el agua, me va a causar Soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, me llevo viento A ver, me toca acá, de ese lado Soy como el ave que va volando Y por un desierto, por un desierto Tanto en el mundo, de los brazos Tanto en el mundo, de los brazos Buscando dicha, buscando dicha Tanto en el mundo Uy, nomás, ellos también pueden ¡Suscríbete al canal!